Bueno, bueno mi gente, que hola, que tal, como se encuentran en el día de ahora mi gente, hola, 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 hola Aquí estamos mi gente, ya listos y presentes el día de ahora 4 de julio para llevar este desfile que se está llevando a cabo en el pueblo de Pacho Mi gente, el desfile está a punto de empezar, nosotros pues aquí estamos listos para llevarle imágenes a todos ustedes Lo que es la celebración del 4 de julio, miren mi gente, cuantas personas hay a la orilla de la calle el día de ahora Esperando lo que es el recorrido del desfile Aquí vamos a mostrarle mi gente, como se encuentra lo que es la carretera a la orilla pues, en el centro, verdad Perdón la palabra, a veces nos equivocamos, pero esperemos que usted no comprenda Miren, cuantas personas hay a la orilla, vean, esperando, relajadas, sentaditas en sus sillas, esperando el recorrido Así que saluditos a usted que nos va a ver a través de este canal Lo que es contenido del desfile Así que usted no se lo pierda Vamos a caminar un poquito para llevarles un poquito más de imágenes Esto es antes del evento Estamos esperándolo ya, que pase Así que usted siga relajado, que nosotros aquí continuamos Viendo parte del desfile Así que usted no se lo vaya a perder Seguimos mi gente Y seguimos mi gente caminando un poquito antes Antes del evento que se va a llevar Como pueden ver, cuantas personas a la orilla de la calle Está esperando lo que es el recorrido desde el desfile Así que saluditos a usted Que está pendiente de nuestro contenido Nosotros estamos caminando mi gente Aquí mostrándoles un poquito Ahí van a disculpar en momentos Porque no nos escuchen hablar Porque aún todavía tenemos pena, verdad, tras la cámara Pero aquí estamos haciendo un esfuerzo Mostrándoles un poquitito Imágenes, imágenes de desfile Que se va a llevar a cabo en este pueblo de Pachagua Así que saludos mi gente Seguimos aquí caminando Y usted pendiente siempre Del desfile Así que saluditos mi gente Saluditos, saluditos Así como se puede ver mi gente El desfile pues aquí Aquí inició Y nosotros todavía mi gente Nos hemos retirado un poquito del lugar Así que nos vamos a acercar mi gente Al desfile Aquí está Así que Empieza el desfile mi gente Y nosotros pues aquí Preparados Para llevarle a usted Imágenes de este evento Así que saluditos Pedimos disculpas Si en un momento no nos escuchen hablar Pero queremos llevarle Parte de este evento Así que saludos Así que saludos Recuerdese que es la celebración Del Digo de la Independencia De Norteamérica Saluditos Puede ver Por aquí se acerca Ya mi gente Lo que es el desfile Y nosotros pues aquí Vamos a ayudarles un poquito Estas imágenes Así que pedimos disculpas Si no nos escuchan Gracias por ver el video Gracias por ver el video Como pueden escuchar al paso Pues se ganan sus aplausos Y la gente pues aquí Pues muy feliz Aplaudiendo De lo que se está llevando En este lugar Así son los desfiles Mi gente Acá en los Estados Unidos Bastante diferente Comparado Como se celebra En nuestros países Pero nosotros Aquí estamos también Disfrutando Parte de este villa Muy especial Muy memorativo Para Los Ciudadanos ¿Verdad? Por todos Y residentes Acá de los Estados Unidos Así que Miren ustedes No se pierdan Ningún momento Imágenes de este evento El Villa de la Independencia Así que saludos Aplausos 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 Así que saludos A usted Que está ahí Pendiente De este Contenario como pueden ver mi gente aquí pues todo el mundo bien cómodo solo observando lo que es el paso pues de las personas que están depilando en el evento saludos aún mi gente quédese siempre observando el video que lo mejor está por venir así que nosotros aquí seguimos pendiente del recorrido que aún falta así que usted no deje de ver los contenidos que aquí seguimos no 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 se no 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 only no el desfile, como pueden verlo mire usted, cuantas personas pues aquí pendiente de este desfile el día de ahora y nosotros pues también y mi gente echándolo como decimos perdón, taco dioco así que saludos muchísimas gracias a usted que nos está viendo a través de este contenido nos está apoyando, viéndonos nuestro esfuerzo que hacemos el día a día para todos ustedes de llevar contenido a este canal el desfile continúa así que nosotros aquí seguimos llevando imágenes para todos ustedes 4 de julio de la independencia seguimos con el recorrido del desfile nosotros aquí pues estacionados llevándole para todos ustedes este tipo de imágenes de este evento saluditos mi gente si no nos escucha hablar no se preocupe de momento pues que nos quedamos por ahí entretenidos viendo todo lo que le está ocurriendo en este lugar como pueden ver también pues los bomberos son parte de este desfile que son las personas que son participantes en todos los eventos y también son importantes porque saben que verdad ellos son especializados en cualquier tipo de accidente o algo que esté ocurriendo durante el evento no pueden faltar a ellos así que aquí seguimos en el desfile saluditos saluditos a todos los que están ahí pendientes de nuestro contenido como pueden ver aquí va preparado con todo mi gente por si acaso un incendio todos ustedes saben es un país bastante fuerte en ese tipo de de cosas que suceden verdad así que por eso no pueden faltar aquí seguimos 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 así que usted no se desconecte siempre pendiente relájese en su amargita o en su silla donde usted se encuentra así que solo acomódese que nosotros seguimos con el evento para que usted pueda seguir deleitándose de este desfile el desfile se celebra en este país así que saluditos 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 Bien, aquí seguimos, aquí seguimos, no se preocupen ustedes, relájense, relájense nomás que el evento continúe. El desfile continúa mi gente, así que usted no se lo pierda, saluditos a usted que nos va a ver en cualquier parte del mundo, a través de este canal. El desfile continúa mi gente y nosotros aquí pues pendientes siempre mire usted este evento. Y esto es lo que nos caracteriza a nosotros en este canal, que le llevamos a usted entretenimiento sanamente para que usted pueda disfrutarlo junto a su familia, comparta nuestro contenido, usted sabe. El desfile continúa mi gente, así que usted no se lo pierda. Si no nos escucha hablar no se preocupe, que nos emocionamos también y nos quedamos por ahí queditos solo viendo, así que pedimos disculpas si no nos escucha en un momento, así que usted no se preocupe. Hola, Ali. Hola. 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 Seguimos enfocando mi gente para la costa para que usted pueda ir viendo lo que va sucediendo. ¡Gracias! 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 Aquí seguimos mi gente, no se preocupe ustedes, seguimos, seguimos con el desfile. Si no me escucha hablar, no se preocupe. Se lo dijimos anteriormente, verdad, que a veces por el ruido de la música y todo, verdad, no se nos escucha, pero aquí seguimos. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias a todas las personas que aún siguen pidiendo contenido porque el desfile continúa mismo, así que nosotros aquí seguimos también disfrutando mi gente en este momento que lo hablamos no se preocupen que aquí seguimos bueno muy linda gente muchísimas gracias por haber estado verdad pendiente del contenido y verlo visto todo así que le damos muchísimas gracias a todas las personas que nos apoyan viendo nuestros contenidos en el canal y no nos cansamos verdad especialmente nuestros suscriptores que ahí están el día a día dándonos ese dedito arriba muchísimas gracias mi gente este fue mi gente el evento que se realizó en el pueblo de Pachoget y es el día de la independencia de los Estados Unidos 4 de julio esto fue parte de este así que muchísimas gracias a todos por haber estado ahí verdad viendo todo el recorrido muchísimas gracias mi gente esperamos pues vernos o más bien dicho escucharnos en otro contenido así que por ahora solamente agradecerle y saludito a todos los suscriptores del canal muchísimas gracias mi gente aquí nos despedimos con estas imágenes y agradeciéndoles de corazón todo el apoyo que recibimos así que muchas bendiciones para todos ustedes y para todo pues lo que estamos viviendo en Estados Unidos así que felicidades por el día de la independencia y hay que mi gente descansar porque no nos queda de otra mañana es otro día y hay que ir siempre verdad a la lucha del día a día así que mi gente los despedimos dándole gracias a todos y les deseamos pues muchas bendiciones a ustedes junto a su familia donde quiera que la esté pasando mi gente nos escuchamos hasta la próxima feliz día de la independencia de los Estados Unidos 4 de julio hasta la próxima hasta la próxima